Viernes de luto, mundial y ridículo internacional. Amigos, gracias por todo. Volveremos a vernos. Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez. Bienvenidos a Yurions, en noticiero digital de Kato Media. Veamos los titulares. Tu hermano y tu tío lloran mucho. Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, ha pasado al otro mundo. Le mandamos un Genki Dama. Ridículo internacional. Después de rapar en la asamblea, la ministra Sade Fritschig se reunió con el representante de un país que no existe. Y el internet hizo lo suyo. Es el 8M, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la viria nos hace saber cómo somos el sexo delicado. Hoy amanecimos tristísimos. Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, ha fallecido. El creador de Goku, las esferas del dragón y el concepto Kamehameha murió dejando un legado inigualable y una influencia irrepetible del anime en el mundo occidental. Creadores de todo tipo han pronunciado su lamento por la muerte de Toriyama. El creador de One Piece, Eikiro Oda, envió un comunicado hablando de la importancia de Toriyama. Pero por si no entienden la importancia de esto, solo piensen que hasta tu abuela sabe de un dibujo llamado Bolseta, o que un Kamehameha significa dame poder Satanás, o que existe un señor pelos puntiagudos llamado Goku, Dragon Ball y todo eso. En definitiva, Dragon Ball es patrimonio cultural y eso merece que Toriyama sea bien recordado. Levantemos todas las manos para hacer un hendikama. Pero, basa del tributo a Toriyama, es momento de volver a nuestra realidad. Es que esta semana no ha sido la mejor para la ministra del Ambiente, Sade Fritschi. Ya la habíamos visto pasarla mal en la asamblea. La ministra, ¿ha implementado o ha bajado el presupuesto en su cartera de Estado? Ah, increíble. Mi equipo técnico lo ha revisado y le dará la respuesta enseguida. Ojalá fuera todóloga, pero que si todos fuéramos todólogos, la vida sería más sencilla. Pero no ser todóloga, señora ministra, es saber temas de su cartera de Estado que son básicas. También hay que entender que tener a personas que no son expertas en el tema también es corrupción. Entonces eso es para el señor Daniel Novoa. Bueno, el ridículo nacional no fue suficiente para Sade. Durante la Sexta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, realizada en Kenia el 1 de marzo, el estado imaginario y ficticio de Kailasa logró nuevamente engañar a la ONU y delegados de otros gobiernos. Esta vez sí, adivinaron, Sade Fritschi se reunió con el líder gurú de este grupo, como se puede ver en esta foto. La peor parte es que el líder del país de Kailasa, ese man con un nombre impronunciable, ha dicho que la tierra donde está este país son unas islas al frente de las costas ecuatorianas. Así es, nuestra ministra se reunió con un líder falso de un país falso. Y ahora nos reportan desde internet que la ministra Fritschi se ha hecho espacio en su agenda para tener charlas con otros líderes, como por ejemplo, con la reina de Westeros, Daenerys, Tygerian, de la Tormenta, con el rey de Gondor, Aragón, hijo de Arathorn, heredero de Isildur, señor de los Dundaynus, con la princesa de Genovia, claro que yes, y hasta con la princesa Peach del reino champiñón. ¡Qué buen trabajo, Sade! Pero bueno, hoy es 8M, Día Internacional de la Mujer. Sí, ese día donde los señores cincuentones se quieren regalar flores, es decir, feliz día y halagarte por ser la creación más linda de este mundo. Ah, y dedicarte a ese padrío que escribió Arjona. ¡Mujeres! Pero este día tiene tan pocas cosas que celebrar. Más aún cuando en esta misma semana se supo de tres casos de violaciones a estudiantes en un mismo colegio, en el mismo año, en el que la violencia nos ha dejado casos horrorosos, como secuestros y violaciones a niñas. Solo en el 2023 se reportaron oficialmente 321 femicidios. Mientras que se siguen escuchando defensas a las violaciones, diciendo que no debemos andar solas y que debemos vestirnos de tal forma o que nos la buscamos por andar de tal o cual forma. Es decir, es un día para todo, pero menos para estar felices. Para vos todo es machista, ¿no? Te reviso el celular, es machista. Tío, ¿cómo te dicen a la libre? Estoy a la calle, es machista. No te dejo tener amigos, hombres, es machista. Bueno, perdoname por ser tan machista. Desde luego, a tu mamá o a tu abuelita, diles feliz día si quieres, pero ahorrate la verborrea poética de bajo precio y mejor instruyete sobre lo que significa la violencia y cómo nos afecta como sociedad. Y ya condenemos a Arjona, por favor, se los pido, al otracismo, por favor. ¿Significa? ¡Beligro! En todo caso, saluden a las mujeres de su entorno, valoren el avance en derechos y entiendan que las violencias vienen de distintas formas. La sociedad la armamos entre todos. Y vayan a ver Doom para que sean Doom como este perrito. Tienes que ver, Darío, un TikTok bellísimo. Un gran abrazo y nos vemos el lunes.